La víctima del día de hoy no es de México y desgraciadamente para los que vivimos en esta ciudad vivimos cosas como la inseguridad que es terrible y los extranjeros le tienen mucho miedo a eso Hoy todos juntos la viviremos en clarme propia Son buen música En algún video anterior Lo ganaríamos por el timbre Si, dame 10 minutitos porque es el del interés Y se nos fue el internet desde hace cuantos Pues yo no creo que sea del modo de música porque viene de fuera Como de la señal Bienvenidos a la primer broma del canal Rulers En el 2023 ustedes han pedido mucho en los comentarios bromas y estamos de regreso El día de hoy hemos planeado una colaboración con Susy y está a punto de llegar Después de tantos años y de que incluso nuestros propios amigos ven nuestras bromas Es difícil hacer caer a la gente Pero les juro que con esta broma el día de hoy lo vamos a lograr La víctima del día de hoy no es de México Y desgraciadamente para los que vivimos en esta ciudad Vivimos cosas como la inseguridad que es terrible Y los extranjeros le tienen mucho miedo a eso Hoy todos juntos la viviremos en carne propia Nosotros diremos que nuestro modem está fallando desde hace varios días Y estamos esperando la visita de los técnicos del internet Mientras estemos empezando a grabar van a llegar los dos técnicos de internet Y ahí si empezará la broma Ah porque el internet si falla eh O sea eso es real Pero de que no vienen hoy no vienen hoy Para la broma del día de hoy Diego consiguió un actor profesional que es Cuate El es Fernando y además de que fue mi compañero en la escuela de actuación Hoy por hoy se dedica a ser un actor profesional de telenovelas, series y películas Es que para esta broma para que realmente fuera buena Necesitamos grandes actores para que de verdad te de miedo Y sientas que te están asaltando Yo siento que esos hice vacas Yo ya he sufrido en carne propia lo que es tener un asalto Y de verdad es algo que no lo puedes describir No se que vaya a pasar el día de hoy Tenemos preparadas cinco cámaras para que no te pierdas absolutamente nada de lo que va a pasar adentro de esa casa Que es nuestra casa Previamente nosotros ya ensayamos con todo el crew Con la producción, con los actores y todo para que esto salga a la perfección Y pues que todos nos podamos reír un ratito de la desgracia de las personas Este no va a ser un asalto tan normal Nos van a poner en situaciones y en posiciones un poco comprometedoras Pues me voy a morir de risa No, no, no No voy a aguantar No manches Lo único que estamos esperando literalmente es que llegue Susy Cámara 1 lista Cámara 2 lista Cámara 3 lista Cámara 4 lista Cámara 5 lista Y que comience la broma Cámara 5 lista No sé si no es una absurda… ¿Suscríbete a mi canal de la despacio? ¿Se trabo esa? ¿Signe sin haber internet, va? Según que ya venían, pero desde hace media hora me fijan… ¡Va! Aviva Oye, pero ni le explicaste la broma. Digo, la broma. ¿Qué? El video, Susy. ¿Has visto nuestros videos alguna vez, Susy? ¿Estás mintiendo? Yo, chicos, les voy a decir la verdad. Cuéntalo. No. En nuestro canal mezclamos muchos productos del supermercado, así de que pintamos todos los jugos del supermercado, los probamos, los comparamos, los mezclamos y después hacemos una mezcla de eso a ver qué sabe. Ah. El día de hoy nos va a tocar mezclar chocolates. Se va a traer el chocolate. No manches. ¿Eres a traer el chocolate? No. Oye. Estuve muriendo en tres semanas. Te habíamos avisado antes. Bueno, no pasa nada. Igual. Bueno, pero esto sirve. Hay que grabarlo. Sí. Empezamos recitando hola y así saludando a la cara. Ok, ya. ¿Listos? Tres, dos, uno. Acción. ¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Nosotros los Reles. Yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Diego Cárdenas. Y en la casa, el día de hoy, de visita y en una gran colaboración, ¡Susy! ¡Hola! Gracias por invitarme a su canal, chicos. A los mejor. Vamos. Bueno, ¿qué calificación le pones al Ferrero? Que ya lo conocemos todos. ¿Tú crees que le pondría menos de un 10 a un Ferrero? ¿Por qué no? No, son buenísimos. En algún video anterior, paramos por el timbre. Sí, denme 10 minutitos porque es el del infebre. ¿Tribo? Sí, ya. ¡Uf! ¡Qué bendición, wey! Porque el internet estaba fatal. ¡Nordid! Tenemos que parar, ¿no? Por completo. Sí. Vamos a entrar ahí a... El modelo está ahí. Va. Ay, el señor desde internet, mira. Se ve chistoso. Ya apagaste la cámara, mira. Grábalo, grábalo. Se ve chistoso. Es que no me acuerdo cuando yo me grabo. ¿Quién es algo a Tomás? ¿Sí? ¿Cuándo estás acá? Ah, voy a estar. Con la voz de YouTube. ¿En qué school estás? Estudio virtual. Ah, qué chido. ¿Tú quieres algo? ¿No? ¿Quieres algo? No sé cómo es. Ah, ¿de Estados Unidos? ¡Wow! O sea, todo es inglés. ¿Y se nos fue el internet desde hace cuánto se nos fue? Pues sí, es que va y... buenas. Va y... Va y viene, pero... Está muy baja la recepción. No tenemos contratado el... El más grande de todos. Pero no... El de... O sea, que tiene más megas. Pero llegan de que... 8 megas cuando llegan 7 megas. Pues yo no creo que sea del modem. Yo siento que viene de fuera, ¿no? O sea, como de la señal. ¡Cabrón! ¡Hala, cabrón! ¡Cabrón! ¡Vas que está ya, cabrón! ¡Que necesito saber si hay alguien más aquí en la casa! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Está llené más! ¡Apárense! ¡Que necesito que se pongan así en la pared! ¡Vas que en la cabeza, cabrón! ¡Muévanse! ¡Está llené más, cabrón! ¡Está llené más, cabrón! ¡No, no! ¡Ya, güey! ¡Estúban las manos! ¡Ya, güey! ¡Llévate lo que quieras! ¡Estúban las manos! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡Vas que en la cabeza! ¡Ya! ¡Vas que en la cabeza! ¡Ya! ¡Vas a ver las cosas de ahí! ¡Llévate hasta los chocolates! Hay dos perros, pero no hacen nada, ¿eh? ¡Perfecto! Necesito que también traigan las bolsas. ¿Dónde están las bolsas? ¡En el cuarto de atrás! ¡En el cuarto de atrás! ¡¿Dónde?! ¡Necesito más información! ¡Yo voy por ellas! ¡Yo voy por ellas! ¡Ah! ¡Acompáñanos, Mario! ¡Sí, gana! ¡Rápidamente! ¡No, ya, no. Aquí están. ¡Aquí están! ¡Agrámanlas! ¡Agrámanlas todas! ¡Gámanlas todas! Véngase para la mesa! ¡Con la cabeza agachada! ¡Con la cabeza agachada! ¡Ya escucharon! ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Te vas tú! ¡Agáchense las presas! ¡Sátale todas estas cosas! ¡Todo! ¡Dámenlo! 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 ¡Vá! ¡Agárran el celular de pillar! ¡Ya! Ya, no falta nada. ¿No falta nada de qué? No me estás diciendo nada, ¿qué te crees? ¿Estás bien, Ceci? A ver, tengo todas las cosas. ¡Aquí nadie habla, más que nosotros ya se la saben! Estamos... Estamos de loco con el chocolate. Y aquí... ¿Qué te traigo riqueando? No me lo sabes, sí. A ver, párate tú, la de Rosa. Y ustedes dos. A ver, chinitos. ¡Párate! Agarrá la cámara. Quédame en la cara. ¡Díganle acá! ¡Díganle a ella qué! Susi... Esto es una broma. ¡Es una broma de oler! ¡Me oler! ¡Me oler! ¡Me oler, mi Susi! ¡Ay, Dios mío! Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasaste? Tú lo dijiste, güey. Me asusté. Susi... Perdónanos. Él es fe. No pasa nada. No. Esta es así. ¡Ay, no! Actuá demasiado bien. Actuá demasiado bien. Sí. Sí nos sirvió la escuela de actuación. Están bien. Muchas gracias. Estaba pensando ya, ¿qué le voy a decir a mi papá, a mi mamá? Y no voy a salir de ahí. Tu papá sabe que Gonte que le avisaba. ¡Tu papá sabe! Entonces yo permiso de hacerte una broma. Mi papá sabe. Sí. Todo el mundo aquí, toda la producción, todos, todos saben. Todos me vieron con cara de voz. Fue larguísimo. Yo decía, Dios, no paran. ¿Qué tantos están robando? ¿Me pueden devolver a mi celular? ¡Qué hombre! La tronada del florero estuvo genial. Oye, sí. Estuvo genial. O sea, yo escuché eso y yo dije, no, 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 no. Mira, hasta el control de la televisión me estaba llevando. Iba a llevar el control de la televisión. Oye, mi celular no aparece de verdad. No, 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 no. Brother, qué buena estuvo la broma. Muchas gracias. Se metió tanto en el papel que mira, nos rompió la silla. Ya. Somos actores de método, ¿no? Somos actores vivenciales. Y es la primera vez que en una broma aparece la gente de producción también, porque si no, no iba a ser creíble que estuviéramos todos aquí adentro. ¡Excelentes actores! Como que hoy se levantaron súper bromistas mis actores. Rulers, espero que les haya gustado tanto como nosotros este video. ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Cuídateme! Te amo. ... Música... Gracias.